nos acompaña bueno mi caso es un amigo pero además es un eficiente diputado del prm pero para lo que lo digan lo que digan que somos de oposición que no saben leer todavía no saben que somos bueno ahora 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 me pongo el sombrero de prm está porque tengo a un gran amigo aquí conmigo que es orlando jorge villegas que tabla señores gracias un placer compartir con ustedes aquí en la quinta pata los felicito por su canal de youtube en la forma de comunicar en la que llevan esta plataforma y de verdad que un honor compartir con ustedes aquí en la quinta pata orlando cuéntanos de tu opinión acerca de rafael paz rafael paz no a no obtuvo lo que quería una candidatura una candidatura aspirar algo importante en la fuerza del pueblo enfócalo porque la opinión de rafael paz sino que lo que se está tejiendo dentro de la fuerza del pueblo oposición es que hay manos perremeistas detrás de esto que orquestaron con la con el tribunal superior electoral y con la junta a su favor para sacar a rafael paz de la boleta para debilitar a la fuerza del pueblo eso es lo que se está tejiendo ahora mira no hablan de eso lo primero es el prm no tiene nada que ver con lo que ocurre internamente en cualquier organización política ahora yo te voy a decir algo a ti lo de rafael paz a mucha gente le ha sorprendido ahora a mí no me sorprende por dos razones desde el momento en que yo vi que robert martínez sometió ante el tribunal superior electoral una instancia e impugnando una de las tres encuestas que hizo la fuerza del pueblo yo sabía que le iban a dar ganancia de causa porque rafael paz es verdad que fue por una reserva que se le solicitó su candidatura pero jurídicamente robert tenía razón eso era lo que se veía venir entonces la pregunta que yo hago y se la hice a rafael paz en su momento que me lo encontré es precisamente un medio de comunicación porque internamente él no manejó la situación porque eso es muy fácil si el partido quiere que tú seas candidato eso era decirle por ejemplo a robert o a andy o a otro de esos candidatos hermano mire renuncia que el que está arriba es fulano y queremos que sea él y se llegan a acuerdos señores yo fui candidato en el 2020 por una reserva de la juventud y había un compañero en ese momento que tenía la ganancia de causa de una interna del partido se llegó un acuerdo con ese compañero si un acuerdo entonces no el prm no es nadie del gobierno yo lo creo que a rafael paz no lo quieren en la fuerza del pueblo ni en la boleta ni en el partido yo entiendo que no lo quiere porque te repito si hubiese la intención de que él fuera en la boleta y mire que yo creo que es un gran candidato yo creo que lo hubiese sido diputado es más yo creo que el único diputado seguro en esa boleta era rafael paz o sea que incluso este problema genera una situación a la candidatura senador de esa boleta y evidentemente el partido colectivamente ahora hablaste solito hablando ahí está claro porque ese es el gran problema de esto y por eso diciendo que hay manos perremente el hecho de que por ejemplo el mismo robert sabiendo eso que tú eres un político veterano de que eso causa ese trauma en lugar de ir al tribunal super electoral él también podía internamente decir miren resuelve este tema para yo no armarle un lío a la boleta en la capital pero yo lo que pasa yo estoy de acuerdo o sea ese es un tema que se debe resolver políticamente hablando no en un tribunal exacto y robert que creo que también que es ha sido un buen regidor es un buen candidato es un joven que tiene creo que tiene una gran carrera por delante si la fuerza del pueblo fuera estratégico debieron estar los dos en la boleta le convenía la fuerza del pueblo ya hablándote en cuanto por ejemplo el método de home una serie de variables que a veces no se ve solamente en la figura del candidato les convenía tener a los dos y robert iba a tener ganancia de causa jurídicamente lo que robert sometió jurídicamente no tenía cómo negársele ahora fíjate fíjate porque a mí me da risa porque a veces se creen como que uno es estúpido entonces mandan una carta a la junta pidiendo que se recomponga la boleta hermano pero usted sabe que la junta no lo va a aceptar la junta va a tomar lo que el tribunal decidió o sea es como que ponen de mojiganga a rafael paz en la fuerza del pueblo entonces definitivamente a él no lo quieren ahí yo pienso que a rafael paz no lo quieren porque no puede ser que si usted un candidato con perfil con para esta circuncrición que puede ganar y en su partido le hagan lo que le hicieron a usted no lo quieren ahí y yo creo me voy más profundo todavía yo creo que tú un mensaje que debe reflexionar en las personas que se van de un partido a otro porque probablemente si rafael paz se hubiese quedado en el pld creo que no le hubiera pasado esto también hay que porque estamos hablando de robert martínez pero también está andy morales que también se quejó que con andy se pudo haber hablado también pero también se quejó katiuska que también se pudo hablar se pudo haber hablado con ella y resolver un resolverlo internamente a mí eso me queda claro o sea la no hubo una intención de resolver eso políticamente de ninguna y yo y yo decía aquí que mandar esas boletas así es como cuando te le mandan al ministerio público unos expedientes más estructurados para que a propósito se caiga preguntan yo quiero ahora abordar con orlando algunos temas de la encuesta pero te doy tu chance para que diga que me estoy robando la entrevista parece que orlando y yo como que hablamos antes de esto porque todo lo que acaba de decir orlando es exactamente todo lo que yo he pensado y lo expresado aquí si no pero no hubo una voluntad para que rafael paz mantuviera esa candidatura ya miras para rafael ahí holandos habito las encuestas recientemente las encuestas le dan entre 58 57 al presidente abinader eso le ha caído como bombazo a la oposición sin embargo yo he detectado en las encuestas y quiero ver tu opinión el tema de los indecisos por ejemplo en la encuesta greenberg en la encuesta greenberg de mil entrevistados ellos tomaron la base para hacer el gráfico del 58 por ciento del presidente de 683 dejando fuera 317 que supuestamente no estaban 100 por ciento decididos si se abstienen de ir y participar es que está ese 58 si ese universo de mil participarían ya no sería 58 sino seguro seguro 40 pero ese resto debería distribuirse entre todos y todavía proyectaría que el presidente gane en primera vuelta ahora bien la marpen lo dice más claro la marpen dice que sorprendentemente existe un 39 por ciento que no simpatiza con ninguno de los candidatos y por primera vez veo que sale puntero inclusive por encima de miguel vargas el cobrador roque espaya en una encuesta entonces pareciera que parte de la población que no está contenta con los partidos del sistema están mirando para los lados a buscar una alternativa tan desesperadamente que el cobrador de un partido de ranfe y trujillo está marcando más que guillermo moreno es un mejor momento que tú qué opinión te merece eso de las encuestas y si tú has tomado en consideración eso que te señales del tema de los indecisos que podría entonces amenazar con una con un escenario de una segunda vuelta aunque dicen que el presidente aunque las encuestas dicen que el presidente gane en primera cómodamente lo primero es que hay que ver si los indecisos fueron consultados de si van a votar o no si van a votar pues entonces el porcentaje de incisos que van a votar hay que considerarlo en ver hacia dónde se inclinarían correcto porque al final las encuestas aunque enseñan una intención de voto yo creo que el dato más importante es el voto efectivo o sea quién va a votar y de esos que van a votar quién están decididos el presidente tiene una aceptación y una intención de voto como tú bien decías de un 58 por ciento real entre un 58 y un 65 por ciento entonces sumar en ahora mismo la intención de voto ahora claro esa intención de voto hay que traducirla en votos y evidentemente el prm no está sentado esperando que sus votos lleguen a las urnas porque también hay que decir cuando una elección está tan definida la tendencia es a bueno ya fulano está ganado entonces para qué yo voy a ir el trabajo realmente de sacar a la gente a votar aunque uno tenga la intención de voto es más difícil porque la gente mucha gente no no se estimula a ir a votar porque al parecer todo está decidido no hay quizás una emoción específica por la cual ir a votar en este caso el que va a votar por el presidente abinader va a votar porque quiere que permanezca el cambio no hay un voto de rechazo lo evidencia en las propias encuestas ni tampoco hay un voto hacia la oposición que está muy desarticulada yo creo que al final los indecisos irán a votar por el presidente luis abinader porque es el que se proyecta con la victoria ustedes saben la percepción que genera quien proyecta una victoria también eso está estudiado incluso tú buscar la espiral del silencio una serie de teorías de comunicación política que te explican que al final la gente se inclina por el que va a ganar por otro lado a mí me llama la atención lo del cobrador en cierto sentido es verdad que figura en encuestas con un posicionamiento que llama la atención importante más que miguel vargas que otras figuras y yo creo que el cobrador tiene una especie de discurso medio trompista medio populista medio buquelista medio una mezcla de de algunos actores del populismo de nuestra región y de la y del continente y eso tiene su público y sobre todo tiene un público en las redes sociales él es muy presente en youtube es presente en algunas redes sociales en la diáspora lo siguen en la diáspora en youtube es por el loco los comentaristas rock cualquier cosa yo subo rock es el cobrador vota 32 fue a una entrevista y dijo que no pagaba impuestos eso es como hacia trump en eeuu ustedes recuerdan que les sirvimos para no pay my taxes o sea es algo que atrae a cierto público pero no es lo que representa la república dominicana entonces ustedes no sé si recuerdan en el 2020 las encuentras daban a rampa y trujillo con un 25% de aceptación sobre todo un público joven de 18 a 30 años eso tiene su público en la república dominicana lo que debemos evitar que ese tipo de figuras que no representan estabilidad alcancen en los niveles de simpatía de los líderes políticos que representan el sistema de partidos de la república dominicana y que nosotros lo critiquemos no lo critiquemos han formado parte del éxito de este país porque eso hay que decirlo o sea luis abinader ya es presidente de la república pero gracias a sus años de oposición este país pudo de alguna manera tener un equilibrio leonel fernández fue presidente 12 años y tuvo sus luces y sus hombres que decirlo pero el país se desarrolló en esos años igual que con danilo medina igual que con hipólito o sea hay que apostar por el liderazgo que le ha dado estabilidad a la república dominicana hablando ahí de luis abinader orlando yo me ha llamado siempre la atención a algo independiente y mira que el abinader viene y ha gobernado con ese canon y esa forma de gobernar que como lo han hecho danilo como lo ha hecho leonel pero yo no veo tal como leonel leonelismo peña gómez peña gomismo danilo danilismo yo no oigo hablando la gente del luisismo o abinaderismo o abinaderismo mira la única persona que me ha hablado de luisismo abinaderismo es un colaborador muy cercano de él pero yo no siento eso y gobierna como ellos ha gobernado o sea gobernado como la clase tradicional partidaria dominicana porque porque tú crees que pasa eso hablando yo creo que lo primero es que bueno en el partido somos yo soy luisista somos luisistas y cuando digo luisistas es que formamos parte del equipo del presidente abinader y nuestro líder es el presidente luis abinader ahora yo creo que el presidente luis abinader representa un liderazgo diferente el liderazgo caudillista que representaron en su momento el propio peña gómez el propio leonel danilo hipólito balaguer en fin ese esos líderes más tradicionales y luis representa un liderazgo mucho más moderno fíjense que aunque es un presidente súper interconectado un presidente que da la cara que hablan con los medios sea muy cercano que pareciera de alguna manera que que cultiva el su persona no obstante en el manejo del poder no es así no es un líder mesiánico no es un líder que hay que arrodillarse para pedir algo luis abinader ahora mismo nosotros cuatro aquí le mandamos una foto y él me va a responder de una vez guau saludo para los muchachos de la quinta parte o sea ese es la madre no creo no creo no creo cuando termine o mándale un selfie entonces que te quiero a paliza mándale uno pero mira que tu pregunta es tan interesante que te voy a decir algo a ti balaguer un culto de la personalidad excesiva dónde está el balaguerismo hoy día dónde está el balaguerismo repóndame no 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 fue un proyecto personal el partido reformista todo el tiempo murió con balaguer claro el leonelismo vamos a hablar en serio aquí de verdad no no si leonel si fuera 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 leonel fernández presidente esas son las siglas pero fuera de 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 mi amigo y hermano omar que es su hijo y que está cultivando su propio liderazgo hay más líderes en ese partido que tú puedas exhibir que han salido fruto del liderazgo de leonel fernández no lo hay pues yo no lo veo ustedes me corregirán que han salido frutos no pero que si tú me dices por ejemplo caudillismo está hablando de culto de la figura y la fuerza del pero el el vivo ejemplo de culto de la figura de un líder pero ese es mi punto ese es mi punto no me acuerdo quién más fue que tú mencionaste danilismo verdad sí danilismo dónde está el pd entonces el culto a la figura no funciona para la colectividad el gran éxito de luis abinader que no tiene un culto a su figura es que el pr el prm que es un partido de muchos líderes históricamente lo ha sido con el prd también ha logrado primero equilibrio entre todas esas fuerzas de liderazgo y en segundo lugar ha cultivado un liderazgo en la nueva generación y fíjense que él dio una entrevista en estos días que le preguntaron que qué le iba a hacer con los aspirantes presidenciales de su partido y él dijo que los iba a reunir después de las elecciones y que él se iba a encargar pero todo es de lo que dijo primero bueno concluye que él dijo que él va a preparar la sucesión porque el buen liderazgo es preparar la sucesión y eso es verdad el líder que no organiza su sucesión que no fortalece el liderazgo de su partido de su entorno puede ser el ismo que tú quieras y al final si no trasciende en otras figuras es un liderazgo vacío esa es la verdad es momentáneo es coyuntural es producto de un momento es producto de que fui presidente es producto de que eso tiene que trascender eso y esa es la gran virtud que tiene luis abinader va a trascender luis es un líder oigan lo que le voy a decir usted muchas veces dominicano por nuestra historia y los ciclos tiene una serie de cánones de cosas que pasan y que entienden que deben de seguir pasando luis abinader no piensa así luis abinader juega juega la política como el béisbol que es que es una pelota redonda y viene en una caja cuadrada no no ver la política como tradicionalmente se ha visto y yo quiero que ustedes tomen eso en cuenta porque muchas de las cosas que se están viendo en esta campaña y que se vayan después forman parte de esa forma de ver la política de luis abinader que no es la moneda tradicional que esta sociedad está acostumbrada mira en esa misma entrevista que tú mencionas de luis que dijo esas palabras a él se le escapó no sé si por lapsus o de un plan tú me dirá pero él dijo cuando le preguntaron con respecto a los aspirantes él dijo bueno yo lo que tengo que seleccionar y después se corrigió no yo lo que tengo es que apoyar tata tata entonces se le escapó seleccionar y en ese momento le salió el luisista si dijo no me recordó a danilo en su mejor momento en su mejor momento ya de yo le digo bueno aspiren los delfines para yo elegir uno de concha le se le fue ahí ese detallito del presidente para que tú me de su lectura si fue que se confundió ese un pequeño lapsus o eventualmente está pensando en un futuro de él señalar cuál es que lo va a suceder y te dejo ahí mismo planteada el tema de faride y de guillermo porque en la capital ya que tú eres diputado de de aquí en la circunción que parte de la capital que apoyan al candidato del partido guillermo moreno faride es la senadora actual por razones que ya hemos debatido aquí muchísimo ya no la candidata está apoyando y está apoyando el presidente a nivel nacional tú crees que eso fue lo más acertado que faride se dedicara por ejemplo a trabajar nacional en lugar de contrarrestar el historietario de la oposición de decir que está enojada y no quiere apoyar guillermo en vez de sentarla aquí para que vean que ella está por ejemplo como apoyando a su partido ciertamente si yo lo hubiese hecho yo te digo yo particularmente yo hubiese hecho jefe de campaña de guillermo moreno para romper ese discurso de la de la oposición pero no vemos esa integración mira lo primero que el presidente va a ser un árbitro del proceso que debe venir post elecciones 2024 que ya estamos a 10 días prácticamente las elecciones entonces él tendrá que mediar obviamente entre los actores que quieren aspirar es siempre ha sido natural que en el PRD slash PRM existan muchas figuras que aspiran a la candidatura presidencial y hay gente que me decía bueno pero no es prematuro no mira el propio Luis Abinader no 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 apiró a presidente en el 2020 por primera vez Luis Abinader construyó un proyecto desde el 2008 le costó 12 años llegar al poder y en el 2010 2011 2012 que estaba Miguel Hipólito él estaba aspirando logró una coyuntura o sea los proyectos políticos no se armando un día para otro ni los proyectos presidenciales por eso que hay gente con aspiración eso es legítimo en el partido y eso fortalece el partido porque los liderazgos se mantienen y se preservan que lo que no tiene la oposición ahora mismo ahora él va a ser un árbitro de ese proceso ahora yo entiendo que en esa sucesión evidentemente no puede caer una persona que atente contra la continuidad de ese legado de Luis Abinader eso es una opinión muy personal fuera de eso él va a ser el árbitro y yo pienso que el presidente Abinader deberá asumir en su momento la presidencia del partido revolucionario moderno vendrá una convención en el 2026 y creo que para que ese arbitraje tenga más legitimidad no solamente como presidente de la república sino como presidente del partido creo que eso deberá ocurrir de tu pregunta mira como el presidente Abinader y yo lo digo no lo digo en demagogia ni yo mismo soy un ejemplo de eso él fortalece los liderazgos de las nuevas generaciones entonces por ejemplo si tú tienes a Farideh Raful que fue diputada senadora o sea ha agotado una carrera congresual pero yo entiendo al igual que el presidente que ella tiene alas para vuelo más grande ella puede ocupar por ejemplo en el próximo gobierno una posición que le permita desarrollarse en el nivel ejecutivo como gerente porque evidentemente la labor congresual y la labor ejecutiva son muy diferentes y a nivel nacional y creo que fortalece una figura política tener ambas experiencias entonces si él vio en ella el talento la preparación ya el historial que lleva como legisladora que ha sido muy buena por cierto tanto como diputada como senadora es una figura del partido de las mujeres más destacadas del partido revolucionario moderno es justo que ella pueda tener la oportunidad también como otros de sus pares de ocupar una posición en el tren gubernamental que le permita desarrollarse en esa área yo creo que eso es algo lógico y legítimo si el presidente la deja ahí quédate ahí en el senado cuatro años más probablemente se hubiera estancado la carrera política de Farideh Raful yo creo que le dando una oportunidad que se le está dando repito al igual que muchos de su generación de desarrollarse en el tren gubernamental ahora ella está apoyando guillermo moreno Farideh está apoyando guillermo moreno porque nosotros todos monolíticamente lo estamos apoyando es una decisión del partido todas las figuras están apoyando a nuestro candidato a senador y yo repito algo el candidato a senador se llama guillermo moreno se hubiera llamado Farideh Raful se hubiera llamado orlando jorge villegas se hubiera llamado y tú hizo no se hubiera llamado david collado como quiera lo que ustedes ven con guillermo hubiese ocurrido porque nosotros somos coherentes a quien apoyamos si del otro lado no ocurre lo mismo y esos son otros 500 problema de ellos así del otro lado las figuras de esa alianza no le levantan la mano a su candidato a senador pues es un problema de ellos hay muchas figuras que yo no evito haciéndolo por cierto orlando en el desarrollo natural de la carrera de un político y me refiero a Farideh Raful no es natural lo que pasó con ella porque ella viene desarrollándose en el poder legislativo ahora y viene ascendiendo ganó una diputación ganó una senaduría pasar de ahí de ser senadora a ser empleada del presidente de la república me parece que eso no es una evolución natural en la carrera de ningún político que se considere exitoso Farideh Raful lo que tenía que continuar era su liderazgo y el liderazgo se se construye no en base a un decreto cuando ya tú has alcanzado el consenso la votación del elector del electorado no no por un decreto de un presidente entonces ahí yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo también cuando dices que el PRM es un partido de líderes yo no veo líderes ahí en en Farideh yo veía una líder una líder que se cargó ese partido en oposición y que fue una clave para llegar al poder y que triunfó y que ganó la senaduría era una líder era era alguien que podía después de la senaduría muy bien estar dentro de los de las opciones de poder entonces yo lo que veo en un partido donde hay dos figuras nada más y polito mejía y luis abinader con lo del culto a la personalidad tampoco veo que luis abinader perdón perdón y david no no hay yo hay 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 líderes ahí se hace lo que diga hipólito y abinader lo demás david david obedece órdenes amigo lo necesito aquí levante la mano aquí vaya aquí vaya bien eso es lo que yo veo y las estadísticas me dan la razón con lo del culto a la personalidad vamos a ver y orlando tú eres comunicador pero no tienes que responder porque yo entiendo la situación pero mira el culto a la personalidad el curso a la personalidad el culto no abinader no se diferencia de de los otros presidentes hay polito mejía le hicieron una estatua una vez a danilo medina le hicieron un busto de bronce luis abinader lanza precisamente hoy un documental presidente en crisis algo así su documental una película de él la balanza en cadena nacional prácticamente eso no es un culto a la personalidad y además una delicadeza porque estamos a día de las de las elecciones eso por ese otro lado ahora si tú te fijas por ejemplo en los esto no a ningún presidente lo ha hecho tú eres comunicador los como los comerciales los comerciales los comerciales de de candidatos a su partido los comerciales de él a la relación y comerciales institucionales señores la voz institucional de esos comerciales es el presidente de la república la voz institucional de esos comerciales el presidente de la república que cierre esos comerciales el cambio sigue oye si eso no es cultivar el culto a la personalidad que orlando vamos a ver mira lo primero es te voy a responder parte por parte sobre tu análisis también eso es parte de este debate el término empleado del presidente soy despertivo no diga eso soy despertivo como que si tú coges entonces si tú tienes un decreto tú lo que eres está ahí como un lacayo no tú más ahí no estoy de acuerdo contigo y tú me excusa pero yo creo que los liderazgos evolucionan y usted ha ocupado una posición del estado venir del poder legislativo y ocuparla creo que eso es algo que debe de llenar orgullo y eso es un reto también a porque entonces fácil quedarte de legislador ocho años doce años eso es fácil ya tú conoces cómo hacer eso fájate en un ministerio administrar recursos del estado que eso no es fácil ojo el congreso no que fácil tampoco pero usted tiene ocho años en el congreso tú te conoces todo ya qué nuevo tú vas a hacer ahí a leyes nuevas y perfecto no hay problema tú sabes lo fácil que pasa una ley tienes a ustedes diputados a ver si pasan una ley en cuatro años yo tengo una aprobada ya y promulgada por el presidente de la república ahora pregúntame lo difícil que me ha costado eso a mí ya ya cumplió ese ciclo yo creo en los ciclos y creo que los ciclos deben pasar y uno evoluciona fájate administrar recursos del estado como está este país chantaje presión etcétera cámaras de cuenta auditoría tú me vas a decir a mí que eso es involución una persona que viene del poder legislativo yo no estoy de acuerdo contigo no estoy de acuerdo contigo es un reto para ella y para cualquier persona que de ese paso de un cargo electivo legislativo a un cargo ejecutivo gerencial entonces ahí yo no estoy de acuerdo contigo de los liderazgos y cómo tú crees que el prm se pudo mantener 16 años en oposición yo te lo voy a decir fácil a ti tú sabes cuál es la diferencia del prm me voy al prd porque desde el prd slash prm a la oposición tú sabes por qué el prm se pudo mantener 16 años te voy a hacer una pregunta a ti y te voy a hacer una precusión que me pongan en el entrevista tú te sientes orgulloso de la oposición en el país en este momento pero claro que no ok tú sabes por qué sé cuál es la diferencia de nosotros en oposición y de ellos el prm tiene liderazgos con relaciones primarias en esta sociedad cuando digo relaciones primarias son gente que vienen de sectores sociales donde se han hecho una vida yo vengo de los medios de comunicación pero para ser justo hay que preguntar tú te sientes orgulloso del prm también no ya le digo ya respondió hablando de la oposición en el prm todo el mundo tenía una profesión si no tenía una oficina de abogados tenía un negocio si no pertenece tenía vínculo con algún sector de la sociedad ya sea de trabajadores ya sea de de hasta de deporte ya sea de cultura el prm se basó en liderazgos vinculados a sectores sociales y por eso pudo 16 años mantenerse en oposición a pesar de los errores pues yo no estoy diciendo que éramos perfectos cometimos 500 mil errores y al final nos organizamos pero no es verdad que el prm descansa en dos liderazgos puede ser que existan dos liderazgos evidentemente un expresidente de la república que ejerce peso en el partido y el presidente luis abinader que se convirtió en el líder del partido ahora tú no puedes decir que hay unas que no hay una serie de líderes que han construido su figura desde el sector privado y el sector público porque tú no puedes negarme a mí que por ejemplo david collado fue alcalde en el 2016 en la oposición en oposición paliza ganó la senaduría en el 2016 en oposición carolina sea alcaldesa dos veces farid es un ejemplo de eso también entonces analiza bien eso y yo te insisto que revises la diferencia del prm en oposición y la oposición actual porque se están yendo de la fuerza del pueblo y del pld no hay 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 información de eso hay cariño dice que lo que dice la posición que le están comprando los dirigen pero es la cosa que dan pero que no representa ningún atractivo y ha maltratado a su dirigencia y muchas de esas personas no tienen vínculos con sectores sociales porque nunca desarrollaron ni siquiera una profesión esa es la realidad y hay que decirla así entonces tu último tema lo del presidente luis abinader y la personalidad el culto a la persona tú vas con un ejemplo tú habito que a luis le hayan llevado dos millones de firmas para que usted cambie la constitución y se elija ok no es el caso porque él no tiene un impedimento exacto te va a decir eso pero hace dos años dos años sí más o menos año y medio cuando todavía no había anunciado tuviste de que dos millones de firmas para que lo hice para que por favor presidente no estamos rodillando tú no habito eso ahora yo te voy a decir algo políticamente hablando si el presidente tiene una popularidad que aporta a las candidaturas municipales o congresuales en este caso es su estrategia política mira a mí nunca se me olvida en el año 2010 porque a meta me gustaba el arte cuando cuando estábamos en la congresual el 2010 que fueron las últimas congresuales separadas de la presidencial había una valla varias vallas de una foto de leonel con roberto salcedo y renaldo pare en una caravana levantándolo en la mano y el arte lo hicieron estaba muy apelos realmente como lo hicieron y yo decía yo en ese momento estábamos teníamos una milagro y a pacheco de candidatos del prd y tú decías guau entonces leonel aparece en fotos levantándole la mano a dani como a renaldo porque porque leonel estaba en un buen momento popularidad y le sumaba a sus dos candidatos congresuales y eso es parte de una estrategia política tú sabes muy bien que por ejemplo en esa competencia de la senadoría del instituto en el 2010 milagro era más popular que renaldo pero la figura de leonel pesaba mucho y le sumaba a renaldo no está esto lo ayudó también el tema del arrastre que ahora no existen correcto si en ese momento el voto hubiera sido preferencial otro gallo habrá cantado nosotros comenzamos en enero este año santo domingo norte mi hermana hoy alcaldesa no estaba encima de carlos humanas pero no dije por dos y tres puntos la diferencia era más fuerte la figura de luís aportó a que betis pudiera revertir esas esos números eso es estrategia de comunicación política en eeuu eeuu incluso tú buscas por ejemplo los candidatos presidenciales es un tema de ley para que tú sepa en eeuu o los candidatos a cargo electivo los comerciales lo cierran ellos entonces buscarlos para que ustedes vean es un tema de ley entonces hay un tema muy diferente entre estamos en campaña y la figura el presidente que es candidato soma y aporta a la campaña global a lo que pasaba aquí antes que hacían un acto en el Palacio de los Deportes, por favor, si no te elige, se muere el país o poner vallas de que el destino y una foto, ¿ustedes se acuerdan de esa valla? ¿No se acuerdan de esa valla? El destino, mirando para allá y el sol de frente Hermano, no, eso es que no se está haciendo, tú me excusas, pero eso es que no se está haciendo, son dos cosas muy diferentes No, pero no tienen que hacerlo, Luis tiene la semana que sale todo el lunes, va a seguir Oye, con su destino es diario Pero también, pero te voy a decir algo, la forma de comunicar, señores, desde el gobierno cambió cambió Óyeme, ya un presidente no puede estar ajeno a comunicarse con su gente, por más que muchos asesores lo pidan, que déjenme decirle, a Luis mucha gente le dice, tú hablas mucho tú debes hablar menos No, la realidad, la realidad cambió Eso es bueno el presidente que hable, que hable mucho La semana, la una vez a la semana Tú sabes cuántas veces habla el operador en México en una, algo parecido que él hace todos los días de la mañana, todos los días Todos los días A las 7 y media, a las 7, 7 y media de la mañana Todos los días, y va a todos los medios y le mandan su fundazo Bukele, es una persona súper asequible también como presidente, el mismo Lula que ahora volvió a ser presidente de Brasil Milet, hermano, Milet sube 10 posts todos los días, viva la libertad Que no llegue a Milet nunca No, pero lo que te digo es Independientemente de la diferencia de los liderazgos de cada quien ha cambiado la forma de comunicar en la política Muy bien, Orlando, tú como diputado del Congreso Nacional votaste a favor de la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia Sí, claro, sí, yo voté ¿A favor? Sí, yo voté a favor Háblame de ese artículo Vamos a puntualizar Ese artículo que se modificó que introdujo a lo último Ramón Bueno ¿Verdad? Que no se leyó porque Pacheco vimos que pidió, vamos a leerlo después por secretaría Eso no estaba consensuado Eso fue estratégico Fue una decisión del partido O fue algo particular de ese diputado que decidió y ustedes no lo ponderaron Porque esa modificación es la que ha traído toda esta pandemia porque agrega un artículo o una serie de condiciones que convierte a esa nueva DNI en un suprapoder Danos tu opinión Mira, yo creo Hice una autocrítica también en su momento como partido de gobierno Yo creo que nosotros no comunicamos bien lo que la ley establecía Ahora, la ley viene a transformar una entidad que prácticamente era un calizaje lo que había ahí en el DNI Pero yo te voy a hacer una pregunta a ti ¿En qué momento esa ley establece que suprime las leyes que establecen cómo aquí se debe pedir una información? Al final la ley no dice se deroga el artículo tal de la ley tal del código procesal penal Eso no lo dice la ley No, pero le da la potestad a la DNI Señor de que me aprecie me intervenga me quite mi información sin tener que ir para un juez Es que ya hay leyes que establecen eso previamente Pero ¿por qué dejarlo? Tieta no la deroga esas leyes eso es algo lógico Pero ¿por qué dejarlo de la interpretación? Eso se va a corregir Es un tema Dijeron que lo iban a corregir en tres semanas y ya en una semana y ya van meses Bueno, hay una comisión de periodistas de abogados ¿Entiendes? Pero la comisión Pero la comisión está ahí Vamos a llamar a don Percio Maldonado Las comisiones de Balaguer Ay, don Percio No, 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 no Él es el que la preside Sí Como miembro de la Sociedad Dominicana Díaz Lo que te quiero decir es no me hablen del texto Ya sabemos que hay un problema con cómo se escribió Yo le estoy haciendo una pregunta jurídica a ustedes Dámla En algún momento esa ley deroga las leyes que establece cómo se deben de pedir información aquí Por ejemplo No lo hace No, no la deroga No lo hace, tú sé No, pero lo permite No, es que no lo permite Es que no puede El problema aquí, Orlando es que cuando tú dejas una ley a la interpretación de la autoridad eso va a detrimento de mí Es que hermano la ley no se interpreta a lo loco Lo primero es que existe un procedimiento establecido por otra ley ¿Entiendes? El Código Procesal Penal lo establece Tú no hay en contra del Código Procesal Penal Es imposible Ya está establecido cómo se hace Pero ¿por qué redactar una ley con esa debilidad de que no va a ser Oye, el tema de un texto se va a corregir Eso pasa muchísimas veces Pero doctor, ¿por qué han tardado tanto para corregir eso? Si es un texto Pero oye la pregunta mía Porque no te me vayas por el texto Vamos a hablar de la materia De la materia ¿Deroga? ¿El Código Procesal Penal? No Ya No hay que abundar tanto en ese tema No, pero en lo que te agarran preso y eso y en lo que tú tienes cuarto para contratar a un abogado que interprete eso Es que no hay forma porque ya existe un Ya se establece En otra ley ¿Cómo se hace? Es que no hay forma señores No hay forma Sí, pero Orlando Aquí la ley Para dejar ese tema cerrado y hacerte otra pregunta Aquí la ley establece ¿Verdad? Que a mí no me pueden detener sin una orden de arresto Y aquí hacen redadas todos los días Ilegales Y un juez dictaminó que las redadas son ilegales Si no están dirigidas y solicitadas previamente por la fiscalía Y ya se ha enredado Imagínate Imagínate ese tema Ahora bien Yo tengo una pregunta Y escúsenme No sé si tú quieres La redada es que yo he visto Siempre he visto un fiscal Ay, Orlando Hay que darte un paseo por Cristo Rey Vamos No, en todo barrio Los policías Oye, oye No redadas Anda en policía con un motor Y te miras raro Súbase Y pase la cédula Y súbase como quieras Y anda un camioncito llenando gente para llevarla para los guardeles Ahora Yo quiero preguntarte otro tema Que no se nos vaya sin dar tu opinión respecto a eso Y es con el tema del jefe de la policía militar de la junta de la policía militar electoral Hay una situación de la oposición que tiene una crítica con relación a ese tema de que ese señor trabaja de una empresa privada que está muy ligada al presidente y tal y pone en duda ¿no? O no necesariamente en duda yo diría que no confía en que sea totalmente imparcial en su trabajo ¿no? Para dirimir cualquier eventualidad que se dé el día de las elecciones Lo que yo digo es ¿tú piensas que eso es legítimo? ¿Tú piensas que es una estratagema de la oposición? ¿O tú piensas que simplemente como el doctor Nieves lo dijo bueno lo más práctico del mundo es complacer la oposición y poner a otra persona que ellos no puedan cuestionar ahí ¿qué tú piensas al respecto de eso? Mira lo primero es que yo veo que la oposición está articulando un discurso para deslegitimar las elecciones trataron ese tema de la policía militar electoral han querido desacreditar bueno vi a Abel Martínez diciendo ayer o antes de ayer no recuerdo que la autoridad electoral se ha arrodillado usó ese término ante el poder pero entonces tú prácticamente tú prácticamente estás deslegitimando a quien va a contar los votos o sea y tú te tiraste ya tú dijiste que voy a perder y ya tú estás pataleando desde ahora o sea Lionel por un lado también cuestionando a la junta cuestionando ese tema de la policía militar es un ejemplo y tú ves los diferentes alfiles de esas figuras en lo mismo también Miguel Vargas que si la OEA que no sé qué que no sé cuánto ya aquí hay una campaña de desacreditar el proceso electoral tú dirás bueno la oposición siempre lo ha hecho sí pero se han llegado unos niveles porque te voy a decir algo nosotros en el PRM pudimos haber cuestionado alguna cosa pudimos haber cuestionado y la cuestionamos ustedes se acuerdan la vez que Roberto Rosario no recibió a los candidatos de oposición ustedes se acuerdan de eso aquí hay que revivir muchos episodios ustedes se acuerdan de eso lo dejo plantado en el pasillo de la junta central electoral en la elección no en el 2016 nosotros cuestionamos cosas ahora nunca 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 peleamos con el árbitro una cosa es tú cuestionar enviar ciertas solicitudes cambios de cosas pero pelear con el árbitro antes de la elección ¿cómo que no? antes acuérdate los bombazos frente a la junta la junta la plaza la bandera eso fue después de la elección estoy diciendo antes de la elección después plotó más pero ya había movimiento después ya había pasado la elección ya había todo un movimiento hasta de cambiar los jueces de la junta los miembros de la junta antes de la jueza ahora mismo lo que te quiero decir es esta línea de descrédito no le suma el país usted puede cuestionar cuestione con argumentos envíe documentos envíe o sea ya jurídicamente envíe sus posiciones sobre diferentes temas no pero presentaron eso Orlando presentaron un documento de la empresa del jefe de la policía militar que le da un servicio a una empresa de grupo familiar del presidente señalando que esa es el vínculo el vínculo y eso no necesariamente cuestiona la integridad de la persona pero pone la duda en la oposición y mi pregunta insisto tú que piensas tú porque tú me estás dando argumentos por ejemplo y válido también de que en el pasado ellos hicieron eso tú me estás diciendo con eso que se justifica que se haga ahora porque ellos lo hicieron en el pasado no 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 yo no estoy justificando nada no no yo te dejo la pregunta para que tú me esclarezca eso que una cosa es uno exigir y reclamar cosas y si yo enviaron su prueba a la que decida la junta nosotros lo vamos a aceptar aquí no hay miedo señores lo que decida la junta el PRM lo va a aceptar no nos preocupa no nos preocupa si cambian al no recuerdo si el cargo de director el director de la policía militar si ponen a otro nosotros no tenemos nuestros equipos preparados para defender los votos para toda esa operatividad electoral nosotros tenemos preparada con A con B con C o con D eso a nosotros no nos preocupa ahora lo que yo si llamo la atención en este espacio aquí que hay un proceso de desacreditar el proceso electoral de una manera descabellada con palabras un prepataleo usted dice que la autoridad está arrodillada al poder hermano usted acaba de decir que usted no cree en nadie de la junta para que tuvo una elección que tener cuidado como se dice la cosa eso yo lo he dicho a la oposición que no vaya a propósito de eso que tú dices yo detecté algo similar a lo que tú dices tú sabes que Danilo dijo ojo perdóname perdón que te interrumpa perdón perdón que te interrumpa yo creo que Román Jaques ha sido un presidente de la junta moderada en su forma en su receptividad yo me voy de nuevo a la vez que dejaron plantados los candidatos presidenciales porque acuérdense que el que era presidente de la junta en ese momento si tenía una actitud también como intransigente con la oposición y lo demostraba en sus palabras en sus hechos pero Román es un presidente de la junta hasta si ustedes quieren ir a verlo ahora lo recibe y tiene un equipo que escucha y que trata de buscar solución creo que ha sido un hombre moderado quería dejarte esa diferencia también de esos dos momentos si mira tu sabes que Danilo Medina dijo en su momento llamaba a la militancia pelea de ista que se encuentran carpas que las rompan luego luego vemos a un Danilo Medina que llama que vayan a votar que si votan que no están decididos que hay segunda vuelta y ese cambio y ese cambio de actitud en Danilo yo particularmente lo detecté fue una rompa la carpa antes del debate después de la carpa salgan a votar y yo digo bueno pareciera que Danilo en un principio estaba echado y después del debate como que respiró yo que la oposición ganó que ganó más el debate que la vicepresidenta Zoraima ganó y yo bueno entonces cambió el discurso pareciera que en una estaba como pataleando y después estaba no espérate que todavía podemos pelear ¿cuál es tu opinión a propósito de eso? porque te lo saqué a acotación por lo que tú dices que mencionó Abel y por ahí mismo dejarte el escenario del debate de Ángel ¿tú crees que el resultado de los debates de quien gane en un debate en este país que no está acostumbrado a eso mueva la aguja electoral? Yo creo que no que todavía no y creo que porque mira los debates tuvieron buen rating no sé si ustedes lo analizaron sí claro tuvo un buen rating 14 más claro 13 puntos y algo sí global más o menos el debate el debate presidencial también tuvo un gran rating yo creo que un paso de avance importante que han hecho tanto el CODES como la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios pero yo creo que todavía el país eso no genera un cambio en la intención de voto sobre todo en procesos que están muy definidos en el caso presidencial como lo dije al inicio prácticamente esto llega al día de las elecciones y llevar a la gente a votar y que se cuentan los votos en el caso de las candidatas vicepresidenciales yo creo que tú puedes tener una simpatía con la figura pero al final el candidato presidencial es otro o sea es difícil que un candidato vicepresidencial te cambie la intención de voto del candidato presidencial salvo en lugares como Estados Unidos que los candidatos vicepresidenciales juegan un eje estratégico más electoral que quizás de imagen como es el caso aquí de la República Dominicana creo que eso aquí no y creo que fue para mí el mejor debate fue el vicepresidencial o sea creo que fue fue el único debate de verdad ahí se debatió de verdad yo creo que fue como el más entretenido desde el punto de vista del show que es un debate y también el más nutrido pero yo creo que no yo creo que eso no no mueve la aguja tú me preguntabas de me hiciste una pregunta de Danilo y de los planteamientos de Danilo mira a mí me llama la atención el presidente ocho años presidente llamando al desorden yo creo que eso no es prudente y menos de una figura que dirigió el estado por ocho años creo que es una manera de exacerbar a la la base del PLD que por cierto la carpa fue el PLD que la comenzó a a utilizar en el año 2000 las acciones del 2006 más o menos por ahí entonces son elementos que buscan desacreditar el proceso de alguna manera al final la junta decretó que no se pueden entrar a carpas ya eso vuelvo y te repito eso no nos afecta a nosotros tampoco entonces toda esta parafernalia de querer desacreditar el proceso de los diferentes actores incluyendo expresidentes de la república que entiendo como hombres de estado no deberían dirigirse de esa manera es un pataleo adelantado Jorge como va tu proyecto como bueno yo ahora mismo por cuanto por cuanto vas a ganar yo no estoy aspirando a diputado no no en este momento no yo creo que no vas a aspirar a diputado y que tú estás apoyando al presidente apoyando al presidente ah que tú vas para el gobierno yo no sé yo voy a lo que diga el presidente de la república bueno va a cometer la influencia de Roberto Fulcán que dijo va para el gobierno yo voy a ser secretario de educación vas para el gobierno si gana la elección porque mira todavía no han pasado elecciones en 19 de mayo eso fue una decisión tuya no seguir vamos a escuchar Orlando que él tomó la decisión de no seguir eso es importante porque mira pues te repetí ahorita que yo creo que yo soy muy de ciclos Edwin que me conoce de los medios de comunicación sabe que yo en un momento fui reportero en un momento fui productor en un momento fui director de un medio en un momento me independicé en un momento decidí aspirar a la política he sido diputado por cuatro años y yo el año pasado hice un ejercicio de aspirar al alcalde internamente en el partido que de no haber sido la alcaldesa actualmente las encuestas nos posicionaban en segundo lugar después de ella internamente en el partido y hacia afuera por encima de los demás candidatos porque yo estaba buscando hacer el crossover de el hacedor de políticas públicas al ejecutor de políticas públicas y yo quería seguir en el ámbito electivo en ese momento pero bueno las circunstancias no se dieron para una aspiración a la alcaldía y yo decidí no continuar en el congreso porque entiendo que ya agoté un ciclo como legislador diputado del partido revolucionario moderno creo que uno tiene que seguir creciendo lo que te decía ahorita el liderazgo evoluciona el liderazgo que no evoluciona se estanca y yo no creo en ese tipo de liderazgo porque evidentemente no es un liderazgo entonces creo que en el PRM así como yo tuve la oportunidad en el 20 de apilar hay jóvenes que están haciendo un gran trabajo ahora yo estoy apoyando a Vicente Sánchez Enrique para diputado de MIS y Congresión creo que él se mereció una oportunidad se bajó fue a unas primarias por encuesta no tuvo resultado favorable en el momento pero el partido le dio la reserva de la juventud por haber quedado en el lugar donde bueno eran dos hombres dos mujeres él quedó tercero entre los hombres y le dieron su reserva por haber quedado en tercer lugar yo creo que hay que motivar que los liderazgos se sigan cultivando yo no creo en déjame quedarme con los seguros porque a mí todo el mundo me dice pero tú estabas seguro tú ganabas seguro pero yo no creo en eso este es un país muy en ese sentido un poco básico si te algo está seguro yo me quedo con él yo prefiero arriesgarme jugármela yo no yo no estoy desesperado yo tengo 33 años señores mi primera aspiración logró una victoria ¿33 años o qué? 33 años yo te llevo 7 años entonces aquí no hay prisa la política no puede hacerse con prisa ni con ansiedad ni desesperación eventualmente llegará el momento de poder retomar una aspiración uninominal en la capital que es algo que evidentemente no descarto pero ahora yo estoy concentrado en que Luis Abinader se realija en que el PRM obtenga mayoría de senadores y diputados estoy haciendo un trabajo en el Distrito Nacional en otras provincias también ayer estuve en Santiago el domingo en La Vega este fin de semana voy para ASO y para MAU Dios mediante apoyando candidatos de nuestra organización política y yo lo que sé ser es útil entonces donde entiendan que uno pueda ser útil ahí va a estar Orlando mira ya se dice que ya el 70% de los cargos al triángulo están repartidos ya tú sabes cuál es el tuyo no pero eso es un tema es que esto es un tema de cargos el que hace política por un cargos también no sabe la esencia de la política es lo que te digo yo me he desprendido de una candidatura y mírame aquí sentado con ustedes hablando entiendes y dicho yo de paso Orlando para agregarte ahí ese es el perdón de la candidatura y estoy siendo objetivo con esto que no tiene nada que ver con una posición en el gobierno porque yo he visto legisladores que cogen su candidatura se reeligen después se va para su gobierno y le dan la candidatura a la esposa sí le dan su diputación ya elegido le dan su diputación en verdad es una decisión a un ciclo de interés eso en verdad en verdad en verdad políticamente es una decisión de él a no haberse quedado y eso no le impedía nada participar en el gobierno pero el que hace política por un cargo entonces no entiende la esencia de la política porque yo te repito nosotros duramos 16 años en la oposición la mayoría de la dirigencia alta del partido no eran ni diputados ni senadores quizá piraron perdieron mi papá piró a senadores en el 2010 por Santiago perdió y siguió su partido normal esto no puede ser por un cargo ni puede ser por si gané o si perdí esto es un tema de coherencia paciencia y disciplina es el éxito en la política y sobre todo y lo digo en este podcast que creo que lo ven muchos jóvenes de inteligencia emocional yo creo que el valor más importante de un político y me voy más lejos del ser humano en el ámbito que se mueve es la inteligencia emocional si usted no tiene inteligencia emocional de recibir un golpe en un momento de ser exitoso y no volverse loco como lo que nos pasó en febrero a nosotros que ganamos contundentemente pero yo siempre decía no, no podemos volver loco porque eso fue lo que le pasó al entonces PLD de tener paciencia de esperar su momento de no desesperarse de manejar la ansiedad todas esas cosas se resumen en inteligencia emocional si usted no tiene ese valor hoy como político y lo digo ya hablando de lo político usted no va para parte para no va para parte yo quiero una última pregunta apreciación ya fuera del ámbito de ahora quizás que dicen que porque eso monopoliza todo por eso es que la gente se enoja contigo porque es que es una pregunta es que tú no da chance una pregunta mira en el PRM aparentemente aparentemente luego de Luis Abinader hay una polarización binominal del próximo candidato del PRM o es David o es Carolina eso es el más que se ha venido pero yo sé de otros aspirantes ahí tú me ayudará porque yo saco tres nombres yo sé que está Wellington Yayo Deligne son los que se mencionan ¿verdad? ahora la pregunta mía es ¿tú crees que eso es así? está en ese binomio ¿tú piensas al igual que yo que puede aparecer un tercer nombre que se le meta en medio a esos dos o ya tú estás en un proyecto ahora yo sé que tu proyecto es Luis pero posterior comidas al 2028 ¿qué tú piensas en ese sentido? yo te voy a responder sin nombre sin apellido no voy a la historia me encanta la historia claro ¿dónde creció Luis Abinader? Santiago no, no, no políticamente no, no, no políticamente cuando Luis Abinader se convirtió en Luis Abinader ¿fue producto de qué? ¿de un pleito de dos? sí de Miguel y Hipólito sí ya no te digo más nada ya me sorprendió no te digo más nada ya dijo ya dijo ya dijo ya dijo Orlando con quien está y lo que viene con quien está eso lo dejo en nebulosa pero dijo lo que viene él va a estar con lo que venga esta es la quinta pata con Orlando Jorge Villegas Mario Herrera Edwin Cruz José Maracayo suscríbanse activen campanita y denle a me gusta para seguir creciendo yo 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 yo